Yo no entiendo la polémica sobre Juan García Gallardo. Te van a buscar los pelos donde no los hay, tío. No te preocupes. A mí, yo creo que pecas de bueno. Eres tan buen, tío. Eres tan bueno. Que al final te pasa lo que te pasa. Mira, Juan. Yo a Echenique ni agua. A Echenique ni para cobrar una herencia. Me da igual que le falte no sé qué. Me da igual que vaya. Me da igual. A Echenique ni agua. Y escucho ahora a Rufián, a toda la chusma de siempre. Los asesinos de Bildu, todos diciendo cosas a Gallardo. ¿Qué ha dicho de malo? Que he tratado a una persona como si fuera una persona normal y con gente. Y que vosotros os guste ña 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 ña. Es que pobrecito. No, 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 no. Te trataré como todas las demás personas. Es que vosotros pensáis que una persona posee discapacidad, sufre más que otra persona. ¿Sabéis que hay gente en este país que no son discapacitados y sufren peor que un discapacitado? ¿De qué estáis hablando? Te trataré como una persona, como las demás personas. No te voy a tratar como si fuera, no sé, que como te fueras menos que yo. Te trataré como una persona. Una respuesta inteligente. Una respuesta de una persona que no viene a vivir del cuento. Eso es Juan García Gallardo. Pero Juan, tío, eres demasiado majete. Demasiado bueno, niño. Demasiado bueno. Te dieron una cosa. Yo, a Echeminga Dominga, ni agua, ni agua, ni le levanto para mear, ni le levanto yo para mear a Echenique. Es que los que vivís del dolor de los demás os encanta. Ay, pobrecita, es mujer. Ay, pobrecito, es negro. Ay, pobrecita, es gay. Ay, pobrecito, ay, pobrecito, ay, pobrecito. Como dijo Pablo Echenique, como dijo el Coleta. Hay que vivir del dolor. Aprovechar el dolor de las personas para hacer política. Hay que politizar el dolor. Juan García Gallardo no viene a la política para politizar el dolor. Sino que hay que ayudar a las personas. Y a través de la normalidad, de coger a las personas como las demás. Pero no especificar. Ay, pobrecito, chico, hay que ayudarle que es negro. Ay, pobrecita, como es mujer, la vamos a colocar ahí. Ay, pobrecito, que es... No, 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 no. Bueno, eso no es Juan García Gallardo. No ha venido a vivir del cuento. Es un tío realista e inteligente. Pero una respuesta inteligente de un tío que no viene de la política. Que viene de la calle. Porque buenismo de intentar vivir del dolor de las personas. En Vox no funcionamos así. En Vox no funcionamos de vivir del dolor de las personas. La respuesta de Gallardo es la mejor. Pero ya lo he dicho Gallardo, tío. Es que eres muy majete. Es que la cara de buena esta que tienes, tío. Este es tu problema. Por mí, se mea encima. Echenique, encima se mea. Ni al baño le llevo.